Hola, soy Manolo Caro, actor, y os animo a que entréis en el canal de YouTube del Colectivo Malagueño de Escritores. Y si os venís arriba, pues os suscribís al canal. Hay mucho arte en Málaga, de siempre. Y como sabéis, la comida nutre el cuerpo y la cultura el alma. Así que ya sabéis, Colectivo Malagueño de Escritores, que también es de escritoras. Un abrazo.